¡Hola a todos! ¿Qué tal? Soy Marisa y vamos a hacer una receta nueva con nuestra Thermomix. Vamos a hacer un Brownie Flam. La receta la tenemos en Cookidoo. Ya sabéis que no hay ningún tipo de problema para los que no tenéis Cookidoo, porque yo en la descripción del vídeo siempre os dejo los ingredientes y el paso a paso para que podáis realizarla sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Os digo los ingredientes. Bien, necesitamos, para el Brownie necesitamos 60 gramos de caramelo líquido, 100 gramos de chocolate fondant para postres, de chocolate de postres, 150 gramos de mantequilla en trozos y un poquito más para engrasar el molde, ¿vale? Necesitamos 3 huevos, 150 de azúcar, 100 gramos de harina de repostería y una poquita más para echarle también al molde. 25 gramos de cacao puro en polvo y una cucharadita de levadura. Para el flan necesitamos 5 huevos, 500 gramos de leche, 100 de azúcar y una cucharadita de vainilla líquida. Bueno, vamos a ello. Bien, empezamos a cocinar. Nos dice que precalentemos el horno a 170 grados, ya lo tenemos. Que engrasemos y enharinemos un molde de corona de 20-24 centímetros y que caramelicemos el fondo del molde. Lo tenemos ya hecho todo aquí, ¿vale? Siguiente. Vamos a poner en el vaso el chocolate de postres. Ponemos el chocolate. El chocolate lo he partido en trocitos así, ¿vale? Tapamos. Y vamos a triturar el chocolate. 5 segundos a velocidad 8. Ya sabéis que como el chocolate está duro y una velocidad alta, pues va a hacer mucho ruido. Vale, le damos al siguiente y nos dice que con la espátula bajemos el chocolate hasta el fondo del vaso. Bajamos el chocolate hasta abajo. Así. Siguiente. Añadimos la mantequilla en trozos, ¿vale? La hemos hecho trocitos. Y se la ponemos. Tapamos. 5 minutos. 50 grados. Velocidad 1. Vamos a fundir la mantequilla con el chocolate. Bien, pues ya lo tenemos. Le damos al siguiente. Y dice que retiremos del vaso y reservemos. Y que aclaremos y sequemos el vaso. Vale. Vamos a lavar el vaso, ¿vale? Bien, ya tenemos el vaso limpio y seco. El chocolate fundido aquí con la mantequilla. Le damos al siguiente. Y dice que coloquemos la mariposa. Bien, ya sabéis. La mariposa se pone en las cuchillas. Se gira un poquito y se tira hacia arriba. Si no se sale es porque está bien puesta, ¿vale? Ahí, casi torcida, ¿veis? Ya está. Siguientes. Vamos a poner los 3 huevos. 150 gramos de azúcar. Ponemos el cubilete en la tapa. 3 minutos, 50 grados, velocidad 3. Vamos a batir los huevos con el azúcar. Muy bien, le damos al siguiente. Y dice que mantengamos el cubilete en la tapa. Y pongamos 3 minutos a velocidad 3. Entonces, vamos a batirlo, ¿vale? Muy bien, pues ya lo tenemos batido. Ahora vamos a añadir el chocolate fundido. ¿Vale? El chocolate que habíamos fundido antes. Se lo ponemos ahora. Así. Bien, siguiente. Tapamos. 10 segundos a velocidad 3. Vamos a mezclarlo todo. Bien, ya lo tenemos mezclado. Le damos al siguiente. Y nos dice que añadamos 100 gramos de harina de repostería. Vamos a añadir la harina. Siguiente. 25 gramos de cacao puro. En polvo. Siguiente. Una cucharadita de levadura. Aquí tenemos la levadura. Y añadimos la cucharadita. Siguiente. Volvemos a la harina. 10 segundos a velocidad 2. Mezclamos todo. Muy bien. Ya está mezclado. Dice que con la espátula bajemos los ingredientes hasta el fondo del vaso. Tenemos un poquito de cacao por aquí, de chocolate. Así. Quitamos de encima de la mariposa. Cositas también. Bien. Siguiente. Volvemos a cuchar. 10 segundos a velocidad 2. Volvemos a mezclar. Ahora estamos mezclando lo que nos ha quedado arriba, ¿vale? El cacao, un poquito de harina que había encima de la mariposa. Todo eso. Bien. Siguiente. Quitamos la mariposa y ponemos la masa en el molde. Bien. Quitamos la mariposa. Ya sabéis que cuando tenemos el vaso puesto encima de la Thermomix, no podemos golpear nada con el vaso. Pero una vez que está fuera, pues sí, vamos a golpear para quitar bien el chocolate. Vale. Y vamos a echar la mezcla. Y vamos a echar la mezcla en el molde. Así. 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 Vale. Ya lo tenemos. Siguiente. Vamos a lavar el vaso. Bien. Ya tenemos el vaso limpio. Siguiente. Vamos a poner cinco huevos. Vamos a hacer el flan ahora, ¿vale? 500 de leche. Vamos a hacer el flan ahora, ¿vale? Vamos a hacer elüros. Jolín, es que justita me ha venido. 100 gramos de azúcar. Una cucharadita. Una cucharada, perdón. de vainilla líquida bien, siguiente tapamos 20 segundos a velocidad 4 vamos a mezclar bien, pues ya lo tenemos le damos a siguiente y dice que mezclemos echemos la mezcla sobre la masa de chocolate poniendo la espátula de base para que no se nos mezclen al caer ¿dónde he dejado yo la espátula? esperad que he perdido la espátula me la he llevado a fregar con el vaso ya está, la había dejado a un lado bien, pues es esto ponemos la espátula y echamos la mezcla encima de la espátula poco a poco así para que caiga bien siguiente coloque el molde en una fuente de horno honda y vierta agua caliente hasta cubrir la mitad del molde y hornear durante 40 a 45 minutos bien, voy a poner el agua en la fuente meto esto y cuando esté hecho, volvemos bueno, pues ya lo hemos sacado del horno ahora os lo enseño un consejo que no os pase como a mí si lo vais a hacer hacedlo en un molde de aluminio o tened mucho cuidado cuando llevéis el molde de silicona al horno la silicona sabéis que es blandita, que es maleable a mí se me ha movido y creo que se me ha mezclado el flan con la base del bizcocho del brownie más que nada lo digo porque la parte de arriba se tenía que haber quedado blanquita como el flan y yo, como la podéis ver yo os la voy a enseñar la tengo de chocolate entonces pues eso no me hubiera costado nada hacer otro y hacerlo bonito y enseñaroslo pero bueno que veáis que a mí hay cosas que también me salen mal ¿vale? entonces pues eso quiero compartir con vosotros tanto las cosas buenas como las malas ya veremos cómo está cuando enfríe y lo desmolde os pondré foto como siempre me da igual cómo quede aunque quede feo la foto la vais a tener para que lo veáis ¿vale? pues eso a ver que me quemo pues eso que o tengáis más cuidado que yo que iba yo con mi flanera poco mona hasta el horno y eso se me ha movido y hacerlo en un nodo de aluminio o tener más cuidado que yo pues nada ya veremos el resultado cuando fríe pues bien recordaros que a pesar de los fallos subimos vídeos martes, jueves y sábado que os suscribáis que le deis a me gusta y comentarios ya sabéis que soy una pesada que lo digo siempre pero que os leo que me encanta leeros que sabéis que os contesto que podéis dejar recetas que queréis que hagan pues nada hoy estamos de fallos estaba hablando tan tranquila con vosotros cuando me he dado cuenta que el vídeo había dejado de grabar no sé dónde se ha quedado entonces tampoco lo voy a revisar a la hora de montar os lo voy a poner todo y a todo eso pues lo que os decía no sé si se ha quedado grabado o no que a mí no me cuesta ningún trabajo haberlo hecho de nuevo y haberlo puesto bonito para que hubiera quedado lo hubierais visto mono pero bueno igual que veis las cosas que me salen mejor pues os enseño también las que no salen tan bien pues eso lo que os he dicho no sé si lo habréis oído o no pero bueno si no os lo vuelvo a repetir molde de aluminio o con más cuidado que yo al horno y nada pues a pesar de los fallos que estamos teniendo hoy recordaros que subimos vídeos al canal martes, jueves y sábado que os suscribáis que le deis a me gusta y lo de siempre ya sé que soy muy pesada si queréis alguna ver alguna receta pues eso pedir recetas ideas consejos sugerencias lo que queráis sabéis que os leo que me encanta leeros y si no hay más fallos chao sabéis ya yo Gracias por ver el video